¡Hola calamarcillos! Bienvenidos al canal de Barbillicia. Aquí estamos de nuevo en Splatoon, en estas partidas online de a ver quién pinta más terreno que el rival. En esta ocasión me toca el Rosita Chicle y venga, vamos a darle con el rodillo, que como ya he comentado, es el arma que mejor se me da porque no hay que apuntar. Tengo que practicar aún con las armas estas para apuntar, pero es que no tengo muy buena puntería. Pero venga, vamos allá. Lo importante aquí es divertirse. He quedado sin tinta, vamos a surfear aquí debajo de la tinta. Bueno, a surfear, no, a bucear, a bucear. Venga, pintar, pintar. Aquí se pinta todo, la hierba, los árboles, absolutamente todo. No hay que dejarse rincón sin pintar. A ver, a ver, venga, por aquí, por aquí. Este lado de la cuestecilla también. Y ya tengo suficiente, bueno, ya tengo la barrita del tintófono llena. Lo utilizaré cuando lo necesite, obviamente. Por aquí ya han pasado los del color verdecillo. Han dejado su imprenta por ahí. Aquí vamos a colocar el tintófono. Ahí estamos. Bueno, en esta ocasión no ha eliminado a nadie, no ha pillado a ningún rival por ahí de espía de sorpresa. Ah, pero aquí sí cae uno. Mira aquí, ahí está, fuera. Uno menos. Que luego vuelve, ¿no? Pero me hace ilusión. Me hace ilusión. Yo voy pintando y si pillo alguno por el camino, pues intentaré acabar con él. Ahí, ahí, ajajaja. Te había visto que te habías sumergido y se había quedado ahí. Como diciendo, no me ven, no me ven. Sí, te he visto. Uy, a ver este, a ver este, a ver este. Y muerte doble. Muerte doble. Nos hemos eliminado mutuamente. Venga, vamos allá. De vuelta a la carga. Vamos a desplazarnos a esta zona. Venga, a pintar aquí estas zonitas de verde. Verde fuera, verde fuera. Todo tiene que estar en plan rosita chicle de color Barbie. Pero no Barbie de barbilla, ¿eh? A ver, aquí. Ahí tenemos, vale, ya lo he eliminado el compañero. Ese aspersor que estaba ensuciando todo. Venga, rosita, rosita. Vamos a avanzar un poquito. Por aquí, adentrarnos más en el terreno rival. Ahí hay mucha zona pintada de verde. ¡Ay, enemigo, enemigo! Venga, fuz, fuz, fuera. ¡Bien! Venga, sal, sal de ahí que estamos en tinta enemiga. ¡Pasa! Ah, que me ponía nerviosa y no atinaba con los botones. Venga, subimos la cuestecita. Por aquí también. Todo a pintarlo de rosa. ¡Ey! Por ahí hay un enemigo. Ahí, ahí te he visto, ahí te he visto. A ver si me puedo acercar sigilosamente. Ahí está. Venga, tintófono. Y no le he pillado, no le he pillado. Bueno. A ver, ¿dónde estás? Ahí está, ahí está. Lo he visto por ahí. ¡El gui, 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 gui! ¡Ah! No, me ha matado él antes que yo llegara. Bueno, bueno. He intentado hacer ahí en plan ninja. No me ha salido muy bien la jugada. Pero ahí tenía yo mi estrategia. Venga, que quedan 10 segundos. Vamos a pintar lo que podamos. ¡Muerte doble! Yo no pintaré, pero tú tampoco. ¡Guajajaja! Y ya está. ¡Se acabó! ¡Se acabó! Bueno. El rosita chicle gana. Gana. Bien, ahí estamos. ¡Y! ¡Victoria! Mira al gatete. Me hace mucha gracia este gato. Y venga, pues nada. Primera partidilla. Pues ganada. Perfecto. No he sido la que más se ha pintado de mi equipo. Pero entre todos colaboramos. Venga, vamos a por la siguiente. Vamos a hacer otra más. Ya sabéis que hago así... En la anterior fueron tres partidillas. Pues aquí otras tres partidillas. A ver qué tal. De qué rápido se ha llenado. Venga, siguiente. ¿Qué color me tocará ahora? ¡Oh! Pues el color azul pelo beta. Ahí estamos. Sí, es color turquesa. Pero bueno... Yo le llamo azul... Azul beta, ¿no? Venga, vamos allá. A pintar, a pintar. Bueno, van muy lanzados mis compañeros hacia adelante. No pasa nada. Ellos quedan desadelante. Y de mientras pues voy... Pintando las zonas que... Que se quedan por aquí atrás. Hacemos trabajo en equipo. Unos hacia adelante. Y otros pues en otra zona. Ahí, a cubrir terreno. A cubrir terreno. Por aquí. Por la cuestocilla. Esto por ahí. La esquinita. Venga. No suma... ¡Ey! ¿Has visto por ahí ya mucho naranja? Por el otro lado. Vamos a ver. Hay que acabar con el color naranja flan. Que sí, me gusta. Pero ahora mismo no... ¡Ahí está uno fuera! Venía surfeando. Bueno, surfeando. No, que manía con el surfear. Buceando. Buceando en plan calamar. Nada, que debe ser que tengo ganas de irme a surfear a la playa. A ver, esta zona también está demasiado naranja. Hay que darle otro tono de color. Otra manita de pintura. Vamos ahí con nuestro pintófono. Bueno, no hemos pillado a nadie. ¡Enemigo, enemigo, enemigo! ¡Y! Bueno, me han matado. Mmm, han adquirido lo con aerógrafo plus. Bueno, no pasa nada. Volvemos a la carga. A ver. Vamos a saltar. ¡Ay! Ahí están haciendo un tornado. Pues no te mal que no me aterrizas justo donde estaba el tornado. Venga, pintar por aquí. ¡Vamos! ¡Ay! Bueno. Nos estaban persiguiendo aquí uno del equipo rival. Venga, volvamos a la carga por aquí. Hay zonas aún sin pintar. Vamos a darle una manita de pintura. Ahí abajo también. Ya que estamos por esta zona, pues aprovechamos y damos un repasito. Así. Aquí hay un poquito de naranja. Ahí, fuera el naranja. Ahora mismo... ¡Ey! Bueno, no me esperaba yo que viniera este. Ha venido ahí y me ha atacado. Venga, vamos. Mucho naranja, mucho naranja estuviendo. Vamos a adentrarnos mejor en la zona rival. Porque si ellos están despistados por un lado, vamos avanzando por otro. Ahí arriba. Bien. A pintar, a pintar. A quitar el naranja del suelo. Super calamar. Hay por ahí un super calamar. ¡Ey! Hay un calamar. Ah, vale. El super calamar es el aliado que iba detrás del calamar normal, enemigo. Ahí, la casa de los calamares. Vamos, vamos. Ahí, naranja fuera, naranja fuera. Un poquito más de azulete por aquí. Bueno. Mira, ahí hay mucho naranja. Vamos allá. Y había visto a alguien. Creo que es un enemigo. ¡Ay, no, no, no! ¡Sí, no! Bueno, yo la había visto abajo, pero estaba por ahí arriba. Ay, me había quedado yo ahí enganchada en la zona, en la tinta rival. Pero bueno, ahí está el equipo azul pelo beta que gana. ¡Bien! ¡Hurra también por mis compañeros! Y vamos a por la tercera partidilla. Venga. En cuanto vayamos ahí subiendo el nivel, los puntitos de experiencia. ¡Venga! ¡Otro combate! ¡Sí! Bueno, se llena... Sí, se ha llenado rápido, se ha llenado rápido. ¡Perfecto! ¡Vamos allá! ¡Que comience el combate! Aquí los calamares estamos preparados. ¡Y azul! ¡Azul eléctrico! Y el rival, pues con su correspondiente colorcillo. Que es... No es naranja flan, ¿eh? Es un naranja pocha. Es el naranja, naranja pocha. Valga la redundancia. A ver, venga. Blu, 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 blu. Ahí estamos. Pintando los huequecitos. Por aquí, por ahí. Vale. Ahora por aquí abajo. Ahí. Hay que recoger también tinta de vez en cuando porque siempre me olvido. Y luego me encuentro con que no me queda tinta. Así que aprovecho el rastro del compañero para ir recogiendo tinta. Ay, por ahí he visto un tornado. ¿Ha sido eso? Creo que sí. Una ráfaga de naranja. Ahí la tenemos. Y vamos a quitarla de aquí. Que está muy feo este color dentro de todo este azul. A quitar el naranja. Venga. Ahí. Ahí. Limpiando el naranja del suelo. Bien. Venga. Ya está. Más o menos. Más limpita la zona. Más azulilla. Ahí tenemos un huequito que nos faltaba. Y vamos. ¡Ay, mira! Aquí tenemos mucho naranjita. Un rival que se había adentrado. Apuntamos ahí con el tintófono. No se ha llevado a nadie por delante. Qué pena. Con la ilusión que me hace a mí cuando el tintófono se carga a alguien. Hay un rival. Bueno. Pero lo voy a ignorar. Lo he ignorado completamente. Por ahí viene. Vamos a ver si lo pillo por la retaguardia. A ver. Ah. Este es un compañero. Ahí está. ¡Bien! Ahí. La estrategia de pillarlo por la retaguardia. Ahí estamos. Si cara a cara no puedo. Pues nada. Por la retaguardia. Oye. Están manchando mucho de naranja esta zona. Yo no hago más que pasar por el mismo sitio. Cubriendo la pintura naranja. Ahí. Me quedo sin pintura. Y no hacen más que aparecer pintura naranja. Venga. Otra vez. Y por aquí ya he pasado tres o cuatro veces. Mira qué caminito. Aquí han abierto un caminito de pintura naranja. A ver. A ver. Si me encuentro por casualidad responsable. Último minuto. Venga. ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, a ver, a ver. ¡Ay, no! Me ha matado antes de que llegara él. No pasa nada. Bueno, a ella, ¿no? Porque es una calamarcilla. Bueno, a ver. Volvamos a la carga. Ahí pinturita naranja cae por el camino. Ese es un compañero. Vale. Por aquí. A ver, a ver. Vamos. Vamos, vamos. ¿Dónde estáis? Un rastro de naranja. Bueno, están un poco rezagados los del equipo contrario. Vamos a quitar eso de aquí. Ah, sí. Mejor azul. Mejor en azul. Mira, aquí tenemos... Aquí tenemos una zona bastante amplia. Manchada de naranja. Vamos a darle una nueva capita de pintura. Ahí está. ¡Ay! Me he quedado sin tinta. Me emociono pintando y me quedo sin tinta. Bueno, en los últimos 10 segundos. Ahí estamos. Y en los últimos 10 segundos el enemigo ha caído bajo mi rodillo aplastante. Bueno, pues ya está. Me encanta. Me encantan las partidas de Splatoon. Yo creo que ganamos el equipo azul. Ahí está. Sí. Un poquito la diferencia. Perfecto. Pues eso. Me encantan estas partidas de Splatoon. Gane o pierda porque son divertidas igualmente. En este caso, pues mira. Ha dado la coincidencia de que he ganado las tres. Mejor. Más experiencia. Y así vamos subiendo de nivel. Vamos a dejarlo en este punto. Como siempre, espero que os haya gustado. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.